Pues vamos a ver Hola, ¿cómo estamos gente de CSAM? Ahora me decís que tal se ve, ¿vale? Porque esto todo es una incógnita ¡Ay, hoy no! Ahí ha habido tres o cuatro Ahí ha habido tres o cuatro papus Pero yo aquí no sé los... A ver Mmm... Oye, aquí no sé los likes que hay ni nada, ¿no? De este modo Vale, bueno Pues si me veis Haced una señal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es una movida, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Estáis bien todos? Hola, Dan Aza, Francisco Peter 4, Dan Aza, Diego Mortuínez ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que los mato Vamos a ver Probando nuevos programas Con este programa ya estoy en el monitor nuevo En principio Creo que se va a ver fluidísimo Me lo decís vosotros Yo lo estoy viendo a 144 Vosotros deberíais de verlo a 160, perdón Es lo que permite YouTube Decidme qué tal se ve Si hay Saturn, si hay historias En principio yo lo veo genial Estoy contento y feliz El problema Todo correcto, ¿no? Se ve bien, ¿no? Se ve mejor que ayer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo sí que creo que puedo poderlo hasta Con las sombras En alto, tío Igual no me quiero venir arriba Vamos a probarlo todo a tope, tío Yo creo que se puede ver bien Se ve de lujo, ¿no? Vamos a quitar un poco las sombras Lo único En alto, ¿eh? Lo demás en extremo Vamos a ver Cómo se ve así A ver, me decís, ¿eh? 125 FPS Lo veis bien, de verdad Por la verdad Lo malo es que estoy desde otras opciones de YouTube Que no me gustan tanto Vale Hay unas mejores opciones Hay otra forma, bueno Hacer los directos Que a mí me gusta bastante más Por ejemplo, aquí yo no veo los likes Ni nada Veo que hay nueve espectadores Veo el tiempo transcurrido Pero no veo los likes Pero bueno Va a ser un duelito Y vamos a ir probando, ¿no? Que me vayáis diciendo vosotros ¿Cómo lo veis? Voy a coger porque sí Porque no tengo ninguna cogida Pero vamos Vamos a la pica Realidad HD HD plus K 4K Estabais en el otro A ver, claro Ojoito, ¿eh? Que estáis Estáis en los Yo sé que te ves bien Oh, Peter, tío Gracias Es que ha sido un caos Estábamos haciendo pruebas Parecía que en privado No dejaba Que no También hice pruebas en Twitch No sé Y bueno Pues la Mira, la mejor forma De probarles así A huevo ¿Vale? Os hemos mareado un poco Estaba ahí con apoyo Al que le agradezco 300 millones La ayuda Y nada Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo Martínez Alex 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 Va a ser un duelito Y vemos ¿Vale? Va a ser tan Hasta que pasamos Por ahí decía la gente Que yo no soy bueno Dice Alex Alexis Yo Tienfuegos Soy un manco En Fortnite Pero igual te veo Bueno, pues Todos Hemos sido mancos En algún momento Hasta que hemos estado Con las teclas Con el click Y hemos mejorado ¿No? Pues vamos a ver Bueno, Roby y el PP ¿Qué pasa? Eh, he subido un puesto Por cierto Soy el 81 Soy el 81 en Rankeds Let's go Vamos a ver ¿Qué tal se ve? Bueno, la prueba de fuego Duelito y lloviendo Bueno, eh Los FPS me han bajado 99 Ojo Pero bueno Esto es una Es que esto es una delicia Chavales O que cagas eso Vale, buena Bueno, contento, eh Sobre todo porque estoy En el monitor Bueno Eso ya Mamina Uy Uy Bueno, bien No sé Estoy aquí Adaptándome un poco A la movida Igual le bajo Los gráficos Un poco Igualmente Vosotros lo veis bien Vosotros lo veis Tal cual ¿Por qué no grabar Rankeds? Eso tengo que probar Porque grabar es una cosa Y emitir es otra Grabar Eh Con este programa No me lo lee Luego el Sony Vegas O sea, es que hay 20.000 problemas Igual es porque es demasiado La calidad No lo sé Voy a bajar A probar A bajar un pelín la calidad Y Y a grabarlo otra vez Y ahora qué Y a ver si me lo lee Porque no me lo lee El maldito Oves El Sony Vegas Perdón El programa de edición Es que todos son problemas En esta vida Bueno, hasta luego Así que a ver A ver Lo veo todo Diego Ortega No, 180 no En directo Me baja un poco Pero lo estoy viendo En el monitor de 180 Eso es lo bueno Lo estoy viendo a 100 FPS Más o menos El audio que pasa Es malo o bueno El audio va súper atrasado Ostras El audio De la voz O del juego No se lo veis Haciendo por mirar Para El audio del juego ¿Lo puede confirmar Más gente? Gracias Todo perfecto ¿No? Pues vale Pues agradezco A la persona Que quiere crear Confusión En un día de pruebas Tío Pero agradezco mucho De verdad Ronda 4 Iba a decir Que tienes en la descripción El Discord Pero es mentira Porque con esta nueva configuración No sale Toma, vale ¿Qué es lo que pasa? vale es que esto es otra movida es que esto es otra movida tíos es que con la patita mosca de los huevos tío la he exterminado la he exterminado una mosquita de estas como de la fruta tío paraba lleva toda la tarde dándome por saco la acabo de exterminar un puñetazo si se solucionan las cosas aquí vale vayas no digo vale tío vale tío vale tío se acabó que esto sí que me va matando a los seres inocentes en vivo nada da igual ya está partida de prueba funciona todo todo correcto bien agar like it me gusta no sé cuántos likes hay porque en esta configuración no lo puedo ver pero espero que haya muchos vale pues bien si vosotros lo veis bien yo también eh i'm happy eh vamos a reventar cabezas oh let's go uff si por fin por fin podemos usar los monitores buenos por fin y solo queda grabar solo queda saber si puedo grabar con este programa con este programa que estabas testeando estoy testeando eh epa si puedo todos sabéis que en directos me va muy mal tengo un ordenador muy bueno el ordenador es buenísimo pero con el monitor de 180 y el OBS el problema era el OBS todo el OBS no me deja grabar en el monitor bueno había un un saddening brutal mirad el vídeo de ayer el directo de ayer y comparadlo con este y vais a ver que no tiene color o sea en este va todo super fluido lo puedo ver todo a máxima calidad en el ayer también estaba a máxima calidad al principio pero se veía como mal y yo siempre no es que yo en todos los directos me quejo de de que lo veo mal y tal y cual bueno pues ahora en principio va bien el DVD nada es que eso era la miniatura que estaba por defecto no era nada de DVD la verdad eso era porque estaba haciendo pruebas y la portada que tenía por defecto es del DVD de hace dos años en Facebook porque Facebook no lo ve ni Cristo bendito la gente que streamea en Facebook es porque tienen contratos con Facebook no es porque Facebook sea una buena plataforma para streamear porque la gente no suele usarla y menos hoy en día que está medio muerta entre la gente joven especialmente ahora lo que se lleva es Instagram y todo el rollo Facebook ahora cada vez menos bueno creo que en Latinoamérica todavía le dan más caña que aquí en España por ejemplo Facebook cada vez menos a ver siéntate vale y porque no es una plataforma típica de videojuegos la gente que está ahí es porque la gente tiene contratos con con la plataforma vale tu colega tío pues lo siento es que cuando solo una es que siempre hay algún troll que me empieza no se oye no se que y cuando eres esa persona es la única que le pasa pues ya sé que está troleándome pero si lo veías mal de verdad lo lo siento tío está ganando la guerra de la estamina hola está haciendo ese peso oh vale pues mira Centanash yo estaba diciendo que no quería hacer WS Surf porque esto me va como el culo y bueno jugar aquí partidas contra quien me importa un periodo me da igual pero joder como nosotros quiero quiero que mole no quiero estar ahí pensando joder es que me va como el culo y tal así que si veo que esto va bien pues igual hacemos un directillo contra sus no hoy obviamente pero pero lo podremos programar y demás vale vale nos vemos ronda 4 a jesús nuestro padre y creador mamina pero que sepa canal cristiano 2.0 hoy lol más ay ya perdone wey oh luego en 2021 100 si algún día vemos el hombre que no eso significa arranquecer en directo pregunta por ahí de momento vamos a seguir testeando y vamos a seguir viendo voy a dejadme saborear un poco dejadme saborearlo un poco que le he dado muchísima caña a Foronor que pasa ahí hubo un efecto raro ufa que todavía tengo que grabar unos cuantos vídeos siendo gm y demás y cual y tal hoy he subido 81 por cierto de 82 he basado a 81 del mundo solo no solo lo transmito en un sitio he empezado aquí en en youtube y vamos a pasar ahora en breves a twitch o bueno pasaremos ya que narices no venga nos vamos a twitch gente para probar allí también que tal va y y continuo no me despido porque es que realmente estamos estamos en directo mira 81 ahí arriba mamena vale eh let's go nos vamos a twitch vale os dejo aquí el enlace y en nada en breves arrancamos allí vale venga paso por aquí el enlace y venga continuamos allí a ver que tal se ve ahí también y venga arrancamos duelitos ya en plan profesional venga let's go chau chau